Con éxito visitó la Mikel Strokes al Ovalo Aguascalientes México, en donde Paco Ablanedo resultó el gran vencedor de una contienda llena de emoción dentro del programa de NASCAR Peak México Series, que se decidió en las últimas vueltas para firmar su primer triunfo en la competencia. Con todas las medidas de sanidad necesarias y sin público en las tribunas, fue como se corrió la tercera fecha del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, teniendo su primer evento a dos días de la temporada. La sorpresa fue dada por uno de los novatos de la temporada, siendo Andrés Pérez de Lara, quien conseguía un mejor tiempo de 28.768 para apuntarse su primera pole en la categoría a sus apenas 14 años. La bandera verde aparecía y pocas eran las vueltas que consiguió dar como líder, siendo Juan Antonio Reyes quien tomaba la punta hasta el giro 62, cuando Regina Sirvent le daba alcance para hacer el rebase y ponerse en el primer puesto. El duelo era intenso entre Juan Antonio Reyes y Ablanedo, que se ponía segundo a la casa de quien buscaba su segundo triunfo de la temporada. El ataque rendía frutos en la vuelta 75 cuando Paco Ablanedo lograba irse al frente con la camioneta 69, momento aprovechado también por Andrés Pérez de Lara al colocarse por detrás de él. Cuando en un cierre espectacular, Paco Ablanedo tomaba la punta a dos vueltas del cierre de la competencia y en un verdadero photo finish conseguir su primer triunfo de la temporada y de la categoría. En el podio lo acompañaron Juan Antonio Reyes y Andrés Pérez de Lara.